Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día de competición aquí en nuestros Juegos Olímpicos Particulares. El día 4 ya, bueno, que aún todavía no sé cuántos días dura la competición, no sé si durará como en los Juegos Olímpicos, que son más o menos unas dos semanas, o sea, son unos 14-15 días, pero aquí la verdad es que no tengo ni idea de cuánto dura exactamente. O sea, hasta que se acaben las disciplinas, no tengo ni idea, la verdad. En cualquier caso, vamos a ir a este cuarto día, vamos a ir a seleccionar las dos disciplinas que queremos hoy. Y mira, pues como tenemos gimnasia, que todavía no la hemos visto, pues vamos a elegir esta de gimnasia, por ejemplo, y por ejemplo las carreras de 50 metros estilo libre de natación, ¿vale? Porque en los anteriores capítulos habíamos tenido bastante atletismo, el resto de pruebas, bueno, menos los 100 metros estilo son, las otras tres son de atletismo, y bueno, el atletismo de momento lo vamos a dejar un poquito más aparcado, ¿vale? Para otros capítulos. Pues nada, empezamos con los 50 metros estilo, al parecer. Creo que no me hace falta tutorial, creo que recuerdo cómo iba. Así que nada, vamos a ver cómo se da, cómo se da. Recordad que llevamos cuatro medallas de oro y una de bronce de momento en el medallero. O sea, que iba la cosa relativamente bien, relativamente bien. 50 metros estilo libre masculino. Y nuestro participante se llama David Sanz, ¿vale? Calle 4. Aquí siempre te ponen en la calle 4, por lo que se ve. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se nos da el asunto. Bueno, bueno, va la cosa bien, va la cosa bien, de momento parece que va bien. Uy, va muy bien, ¿eh? Vamos primeros. Esto sí que no me lo esperaba yo, ¿eh? Ir primero en natación. Uy, ahora ya no queda. Íbamos cuartos, cuartos, ¿hemos acabado? Estamos en la final. Vale, bien, 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 bien. Pero no sé qué ha pasado al final, ¿eh? Al final nos hemos quedado ahí como parados. Que no avanzábamos, tío. Con lo bien que íbamos, íbamos primeros. Mira, mira, mira. Cómo se ha quedado, tío. Ahí se ha quedado enganchado. No sé, supongo que no habré sincronizado bien los movimientos del joystick. Pero bueno, nos hemos salvado. Bueno, nos hemos salvado por 19 décimas. 19 centésimas, ¿no? Sí, 19, sí. Un par de décimas, vamos. Pues casi nos cuesta la final ese fallo, ¿eh? Casi nos cuesta la final. Gimnasia, trampolín masculino. Este, no sé si es el sal... No, el salto no es. Ah, vale, esto es como esto de la cama elástica, creo. La gimnasia, un deporte... A mí mola ver la gimnasia en los Juegos Olímpicos, la verdad es que solo la veo en los Juegos Olímpicos, normalmente, pero mola. Está muy bien. Además, siempre he pensado que tanto estos como los que participan en el atletismo es como que son los verdaderos atletas, ¿no? Que son los verdaderos atletas de los Juegos. O a mí me da esa sensación al menos. Bueno, pues nuestra... Nuestro participante, Daniel Quesada, en esta disciplina. Y esto va que te dan un tiempo, creo, si no recuerdo mal. Efectivamente, tienes que elegir como un programa. Y te dan un tiempo para ejecutar esos... Bueno, esos ejercicios que te van diciendo. Y tiene, a mayor dificultad, tiene mayor coeficiente. Y ese coeficiente, yo creo que luego, en la puntuación se multiplica por ese coeficiente. Es decir, es más probable que saques más puntuación si lo haces bien, eligiendo, eligiendo, perdón, un ejercicio más complicado. Pero bueno, con el ser... Yo tampoco estoy muy seguro. Avanzado, experto... Vamos a coger el de principiante 2, por ejemplo. Porque tampoco estoy muy seguro. Entonces, bueno, vamos a ver. Vale, empezamos. ¿Eso es suficiente? Dale. Ah, vale. Bien. Uf. Ese da más complicado. Bien. Es difícil, ¿eh? Es complicado, pero bueno. Ahí, mira, ahí. Me he pasado. Último elemento. Uy, me he equivocado. Tengo que terminar, como sea. Vale, ya está. Ahora sí, terminado. Ahora he terminado. Pues vamos a ver qué puntuación nos dan. He tenido algún error, ¿eh? He tenido algunos fallitos. Pero bueno, por lo menos hemos terminado la rutina de ejercicios. Bueno, vamos a ver qué puntuación nos dan. Bueno, vamos a ver qué puntuación nos dan. Así que, genial. Bueno, genial. Ya veremos a ver qué puntuación nos dan. Pero bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Bueno, bueno. Bueno, puntuaciones altas. Lo que pasa es que al no ser el coeficiente tan alto de dificultad, pues igual. Pero bueno, 37. Primer lugar. Wow. Wow, hemos ganado, hemos ganado. Nos hemos quedado primeros. Bueno, con lo cual estamos en la final con Francia, México y Estados Unidos. Y Jamaica en su línea. Bueno, que Jamaica aquí en gimnasia no... Se supone que no destacan demasiado, creo. Bueno, pues estamos en las dos finales. Tanto la de 50 metros como en la de gimnasia en trampolín. Así que vamos... Vamos a ello. Vamos a esa final de 50 metros. Estilo libre masculino. 50 metros estilo libre masculino. Espero no quedarme encallado esta vez como antes en la ronda previa. Que podríamos haber ganado la carrera. Y no la hemos ganado por... Por eso, ¿no? Por quedarnos ahí... Vamos a ir a darle like y para... Ahí, para saludar, saludar, saludar al público. Ahí está, muy bien, muy bien. Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué tal se da. Qué tener más concentración de la que parece, ¿eh? Bueno, vamos primeros, ¿eh? Puede ser oro... Ay, ya me he quedado, ya me he quedado. Buf, ya no, ya no, ya no. Ay, qué mal, qué mal el final, tío. Sextos. Nada, no hay medalla. En natación no hay manera... En natación no hay manera de que me lleve medalla, ¿eh? Joder, si es que íbamos primeros, tío. Qué rabia. Mira, otra vez, macho. Esto es un poco... Adulterar la competición, ¿no? Porque un nadador no... No se quedaría ahí encallado. Pero bueno. Es que no sé, macho. Esto lleva un sistema que... Yo creo que es muy... O yo no sé manejarlo bien, pero... O es muy perfecto, que como no le des en el momento que te sale lo de L y R... Es cuando se queda ahí encallado. O yo soy muy malo con esto de la natación, que también puede ser, ¿eh? Que también puede ser, no lo descarto. Bueno, pues sextos. Diploma. Diploma, pero no hay medalla. Y así se queda el medallero. Gran Bretaña sería segundo. De momento. China tercero. Y bueno, pues... Nosotros seguimos ahí primeros en el medallero. Pero... En esta disciplina, una vez más en la natación, ahí no hemos estado demasiado finos. Vamos a ver en gimnasia qué tal. Porque la gimnasia en la primera fase se ha dado bastante bien. O sea que... Que igual... Pues ahora se vuelve a dar bien. Y conseguimos la quinta medalla de oro de estos juegos. En el North Greenwich Arena. Pues vamos a ver, vamos a ver. No sé si elegir algo más complicado como reto. Aunque nos cueste la medalla. Pero yo creo que voy a elegir algo más... Un poquito más complicado. A ver. Pero solo hay estos programas. Solo hay seis programas. Venga, vamos a ir al avanzado dos. A ver qué tal. Venga, empezamos. Buah, qué fallo, qué fallo. Eso nos va a restar, seguro. Es que es... Me he equivocado, tío. Es que tienes que mirar también arriba porque si no... Tienes que mirar al pico. Pero también tienes que mirar cuando te aparece el botón para darle. Entonces no es tan fácil. Es complicado. Bien, venga, va. Bien. Guay, guay. Vamos a cerrar ya. Qué bien, qué bien. Bueno, hemos cerrado bien. No tenía algún problemilla, pero... Ahí no puedo acabar. Uf, sí. Uf, in extremis. He acabado in extremis, tío. Quedaban dos segundos. Creía que ya había acabado y me quedaba un ejercicio. Y he acabado in extremis, tío. Sobre la bocina, como se diría en baloncesto. Pero bueno, está bien. Salvo la... Salvo esa costalada que se ha visto ahí en la repetición. Yo creo que no ha ido mal. Pero bueno, supongo que te restarán algo por ese fallo. Bueno, aunque me han dado bastante buenas notas, ¿eh? 40 puntos. Pues primer lugar. Medalla de oro. La quinta. La quinta medalla de España en estos juegos. Pues en gimnasia también. Tenemos un oro ya. Bueno, además le hemos sacado 6 puntos a China. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Segundo China. Tercero Francia. Va. No me hace mucha gracia que Francia quede ahí entre los primeros. Pero bueno. Y México cuarto. México no lo he visto en muchas competiciones, creo, ahí arriba. Así que bueno, esta vez ha acabado cuarto. Italia, octavo. Tampoco está acabando, digamos, muchas veces ahí. Bien. Pues bien. Pues nada. Vamos a escuchar una vez más el himno. Por quinta vez. Escuchamos el himno esta vez. Medalla de oro en gimnasia. En trampolín masculino. Segundo China. Tercero Francia. Bien hecho, bien hecho. Ahí está. Tiene que ser. La verdad es que... Para un deportista, tío. Lleguir ahí a los Juegos Olímpicos y ganar. Y el momento este de escuchar el himno en el podio... Tiene que ser un momento... Se te tiene que remover ahí todo. Por dentro, ¿verdad? A mí desde luego se me removería seguro. Y seguro que alguna de las grimillas se me escapaba. Seguro. Bueno, pues medallero. Cinco medallas de oro. Una de bronce. China sube a la segunda posición. Con esta plata. Y bueno, pues... Y Gran Bretaña tercero. De momento España, China, Gran Bretaña siguen ahí arriba. Me está sorprendido que Estados Unidos gane tan poco. La verdad. Estados Unidos no está demasiado bien para la potencia realmente que es en los Juegos Olímpicos. En la realidad. Pero bueno, muy bien. Muy bien. Quinta medalla de oro. O sea que el día se ha dado genial. A pesar de que en la final de natación una vez más no hemos estado finos. O no he estado yo fino. Y bueno, pues nada. Un buen cuarto día. Ahí tenemos el medallero. Y el resumen de cómo van las cosas. Fíjate. Bueno, la verdad es que estamos ganando muchas medallas de oro. Y muchas medallas incluso de bronce. O sea que tampoco... Bueno, aunque en natación no se nos da bien. Pero bueno. Lo demás va bastante bien. Bueno, pues esto es lo que ha quedado desde sí. El día 4 de competición en nuestros partículas de Juegos Olímpicos. Espero que os haya gustado. Si es así, dad like y suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente día de competición. Nos vemos en el siguiente Let's Play.